El licenciado Miguel Jaime Piedra y el Consejo Municipal presentan el informe semanal de labores. La reparación de baches en calles y avenidas del área urbana de la ciudad ha dado inicio con la reparación de baches en la avenida Gregorio Melara de El Barrio El Calvario y continuará en 40 cuadras por las principales calles y avenidas de nuestra ciudad, mejorando así el tráfico vehicular y peatonal en la zona urbana de nuestro municipio. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todos! Miguel Jaime Piedra actualmente desarrolla trabajos de mejoramiento de la red vial en diferentes comunidades de nuestro municipio, trabajos de cuneteado y conformado en calle principal de Cantón El Cerrito y Cacerío Los Machados y en la calle que conduce a la comunidad Las Posas. En Puerto Parada los trabajos de conformado y compactado, en acceso a las comunidades Capitán Lazo, Cacerío Las Conchas, La Cañada, El Hicaco, El Chorizo, Botoncillo 1 y 2, Colonia El Milagro y Narváez. Trabajos con el objetivo de mejorar los accesos en las comunidades de la zona rural de nuestro municipio. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todos! Personal del CAMP, en coordinación con agentes de tránsito terrestre de la Policía Nacional Civil, realizaron el reordenamiento de los puestos de venta de frutas, ubicados en calle Litoral Salida a San Miguel, recomendándoles a los comerciantes que respeten la línea María y a los automovilistas agilizar el tráfico vehicular en dicho sector para evitar congestionamientos en la zona. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todos! Miguel Jaime Piedra realizó el acto de juramentación de la ADESCO de Colonia Lourdes. También por primera vez nuestros comerciantes usulutecos de la Plaza Parque Infantil ADESCO El Granero estarán legalmente constituidos para buscar mejoras en sus condiciones, ya que el señor alcalde realizó la toma de protesta a los nuevos directivos y les invitó a seguir trabajando de la mano con la municipalidad. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todos! Miguel Jaime Piedra, alcalde de Usulután, sostuvo una importante reunión con el viceministro de Salud, Dr. Julio Oscar Robles Ticas, con quien gestiona la construcción y equipamiento de las unidades de salud de nuestro municipio. Reunión en la que le acompañó el diputado de Usulután, Ingeniero Rigoberto Soto, y así poder beneficiar a la población que más lo necesita. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todos! Gracias a Miguel Jaime Piedra y USAID continúan las clases de computación Microsoft 2013 de la Academia de Microsoft, impartidas por personal altamente calificado, con el objetivo de que los participantes conozcan diferentes programas operativos y brindar oportunidades de desarrollo a la población musuluteca. Acércate a las instalaciones del Centro de Gobierno Municipal, ubicadas en calle principal de Colonia Villa Chentía. La inscripción es gratis. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todos! Miguel Jaime Piedra recibió en su despacho a alumnos del Centro Escolar de Colonia El Naranjo para hacerles entrega de un uniforme deportivo, dando respuesta a la solicitud realizada por dicho centro educativo. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todos! Miguel Jaime Piedra asistió a la campaña denominada Gran Cruzada de Salvación y Milagros. El Tiempo Ha Llegado, evento organizado por la Asociación de Pastores de la Zona Sur, en predio ubicado en Colonia El Amate II, ocasión que Ledy Luzuluteco y su esposa, Doña Margarita de Jaime, aprovecharon para saludar y compartir junto al pastor Joel Cazañez, predicador invitado de Estados Unidos. La actividad contó con dos noches de alabanza y oración en la cancha de Colonia El Amate, al sur de esta ciudad. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todos! La Comisión Municipal de Protección Civil se reunió para afinar detalles sobre el Plan de Verano 2016, a desarrollarse en estas vacaciones y coordinar actividades que garanticen la tranquilidad y seguridad de la población usuluteca. ¡Trabajando juntos y con piedra! ¡Ganamos todos! Miguel Jaime Piedra, en coordinación con el INDES, realizó en las instalaciones del balneario El Molino, la primera competencia de natación nominada Miguel Jaime Piedra, acompañado de personal de la Unidad Municipal de Cultura y Deporte y representantes de centros escolares, realizó la premiación con medallas y trofeos a los ganadores. El licenciado Miguel Jaime Piedra y el Consejo Municipal presentó el Informe Semanal de Labor. Por mi Semanal de Labor.